Y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, coincidiendo con la visita de Ángel Luis Ortiz, Secretario General de Instituciones Penitenciarias, decenas de funcionarios se han manifestado para denunciar la situación de abandono que sufren por parte de sus mandatarios. Los concursos que nos ofrecen de provisión de puestos de trabajo son irreales, las segundas actividades les están haciendo hacer trabajos, no se cubren los puestos, no se cubren las bajas, no se cubren las defunciones, no se cubre nada, no tenemos medios ni materiales ni personales, estamos trabajando con delincuentes, estamos trabajando con gente que se aparta de la sociedad. La falta de personal impresionante, no hay gente, no hay medios, no tenemos formación, el sueldo no nos lo sube desde hace 20 años. Bueno, lo principal, la seguridad, el aumento de sueldo, es que no tenemos personal para sacar el trabajo adelante. Y va cualquier preso peligroso con la Guardia Civil y eso, y van escoltados por 40 Guardias Civiles, 40 Policías Nacionales. Nosotros recibimos solo en el patio, tal como nos ve, con nuestro uniforme, pero sin arma ninguna y sin nada. La Audiencia de Granada ha acordado suspender la pena de prisión impuesta a Juana Rivas, la vecina de Maracena, condenada por sustracción de menores tras desaparecer con sus dos hijos y que recibió después un indulto parcial, decisión condicionada a que no delinca en tres años. La Audiencia de Granada ha estimado el recurso interpuesto por Juana Rivas, la madre de Macarena, a la que el Gobierno concedió el indulto parcial tras ser condenada por la sustracción de sus dos hijos menores y ha acordado suspender la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años, condicionado a que participe en programas de parentalidad positiva, tal y como solicitaba la acusación particular. El incumplimiento de esta condición, así como la comisión de un nuevo delito durante el plazo de suspensión que se concede, podrá dar lugar a la revocación del beneficio de la suspensión. Juana Rivas está cumpliendo pena en su domicilio con un brazalete de control telemático desde finales del pasado diciembre y aún le queda aproximadamente medio año de condena.